Estos charlas de fútbol y hoy vamos a hablar de la derrota del Real Madrid en Mestalla 4-1 contra el Valencia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Charlas de Fútbol. Si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que te den notificaciones de todo lo que vamos subiendo. Sobre todo si pasan cosas como la que ha ocurrido en Mestalla, porque la verdad es que es algo que podríamos decir histórico, Diego. No, no, que podríamos decir no. Es algo histórico por todo lo que comentaremos. Pero bueno, el Real Madrid, por si alguien acaba de caer de la luna o ha salido de una cueva recientemente, ha perdido 4-1 en Mestalla contra un Valencia muy eficaz. Ahora comentaremos más detalles. Si quieres, ¿repasamos primero ambos equipos y luego decimos datos? Sí, vamos a ir repasando ambos equipos y luego vamos dando datos y análisis del mismo. Venga, pues vamos allá. Háblame un poquito de tu Real Madrid. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Dentro de todo lo que no te ha gustado, evidentemente. Sí, evidentemente ha sido una noche un poco aciaga para el Real Madrid y para los madridistas. Pero bueno, lo primero, a mí más sincera enhorabuena a los valencianistas, por eso que creo que han hecho un buen partido. Y de inicio, sobre todo destacar el once. El once de Zinedine Zidane. Yo creo que no ha sabido solventar el problema de la baja de Casemiro, que es el principal nombre propio. Cuando te falla Casemiro, el Real Madrid no sabe qué hacer en el centro del campo. Y sin edin Zidane ha decidido ponerte pivote a Fede Valverde, que pierdes al mejor interior derecho o al mejor interior que tiene ahora el equipo. Y ha decidido alinear tanto a Modric como a Isco de escuderos. Isco y Modric han estado irreconocibles. Isco no lo he visto en todo el partido. Luego de extremo derecho ha metido Asensio, que para mí creo que ha sido uno de sus peores partidos como madridista. No te engaño. Y luego en la línea defensiva ha metido a Lucas Vázquez del lateral derecho, porque no hay otra opción más. Y luego del lateral zurdo a Marcelo, que te voy a dar un dato. Es el dato que parece que repetimos cada jornada, pero se va acrecentando. Y es en contra del propio jugador brasileño, que es que el Real Madrid en la segunda etapa decidirán en sus 57 partidos en la liga con Marcelo. En 28 partidos ha hecho 16 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Sin Marcelo, 29 partidos, 20 victorias, 9 empates y 0 derrotas. Esto es un dato muy negativo en contra de Marcelo, pero yo creo que ejemplifica el hecho de la apuesta de Zinedine Zidane con respecto al jugador brasileño, que a lo mejor no está en su mejor momento como para afrontar una fecha que, sinceramente, era de las más señaladas del calendario para el Real Madrid. Mestalla es uno de los estadios más complicados y el Valencia es, a pesar de su situación, un equipo que siempre se lo pone muy difícil al Real Madrid. Veamos la temporada pasada. El Real Madrid rascó un empate con un gol in extremis de Karim Benzema a un remate de Courtois. Recordemos la jugada que es muy señalada para el madridismo porque fue la de la liga y todo lo que quieras, pero fue un partido muy complicado y esta temporada se ha vuelto a ver lo mismo. Tiene ganas de hablar hoy, Guille, pero antes de nada déjame decir que, lo he comentado en el directo que hemos hecho en el tweet de charras de fútbol contando el partido, cuando sale el calendario de la liga, mis amigos miran cuándo se juega el derbi contra el Levante y cuándo se juega contra el Madrid. A mí me ha dado la sensación de que el Valencia ha salido al 170% de intensidad y el Madrid al 25% y otra cosa que te diré, el 11%. Yo entiendo que Zidante ha que parchear a Fede Valverde por Casemiro por necesidad, pero si ya tienes que parchear una posición tan importante, yo no hubiera parcheado el interior izquierdo que ha metido a Isco, no hubiese parcheado también el lateral zurdo, no sé. Creo que hoy era día para salir más con todo y más teniendo parón, pero el caso es que también vamos a contar un poquito lo que ha pasado. Ha empezado bien el Madrid ofensivamente, luego ha llegado el primer gol del partido con un disparo de Karim Benzema. Primer penalti, mano de Lucas Vázquez, tras un gran desplazamiento en largo de Hugo Guillamón, que ha llegado a José Luis Gallá y es mano del gallego dentro del área. Lo convierte Carlos Soler después de que se tenga que repetir y luego ya Guille ha llegado la hecatombe con ese gol de Maxi Gómez en un error garrafal de Varane. Sí, bueno, un gol. Yo creo que se lo han dado en propia finalmente a Rafael Varane. Bueno, falla en el despeje, Tibu Curto le pilla contra el pie, no puede hacer nada el belga y finalmente marca gol. Claro, ya la situación para el Real Madrid era un poco complicada porque el Valencia estaba apretando. Para mí ya ha sido el mejor del partido, ha hecho un partidazo el lateral zurdo del Valencia. También me ha gustado Musa, que creo que ha aprovechado sobre todo la debilidad del interior izquierdo del Real Madrid y del lateral zurdo del conjunto blanco y ha sido un cuchillo. Y también me ha gustado la solidez defensiva, que es algo que no ha tenido el Real Madrid. Mira, Tibu Curto, en la zona mixta, ha dicho que la gran diferencia de este Real Madrid es que antes se defendían más juntos, que estaban más sólidos porque las piezas estaban bien alineadas y bien juntas. No hacía falta separarse tanto y había más concentración. Eso es lo que echaba más en falta Tibu Curto. Creo que es un ejercicio de reflexión bastante importante y es algo que le ha hecho muy bien el Valencia. Que Javi Gracia con poquito saca bastante. Yo es lo que quiero añadir, pero me espero a esto que te voy a comentar para ya cerrar con Javi Gracia. La segunda parte empieza con un Valencia torrencial, no sé si está bien dicho esa palabra, pero muy, muy, muy activo. Un disparo al palo de Kangin Lee y luego llegan los otros dos penaltis. Uno viene por una mano de Sergio Ramos bastante clara, que le da justo cuando va corriendo, precisamente con Yunus Musa atrás, que ha estado muy, muy activo durante todo el partido. Y el último lo comete, creo que Marcelo también, ¿no? ¿Ha cometido penalti por mano? La de Marcelo ha sido entrada Maxi Gómez en el área. Es verdad. Que para mí ha sido el penalti más justito de pitar, que yo creo que hay otros árbitros que no te lo pitan y hay otros que sí. Lo han pitado. Finalmente, pues bueno, ha sido el 3-1, recordemos. Sí. Y claro, luego ha venido la mano de Ramos, 4-1, y es que hay un dato realmente histórico con respecto a los penaltis, que son tres penaltis que ha materializado Carlos Soler, y es que esto es algo que no ha ocurrido en la liga prácticamente, Diego, ¿no es así? Tengo aquí tres datos, por cierto, la gente habrá visto que he pasado de los airpods a los auriculares con cable, y es que se me ha acabado la batería en mitad de la grabación, o sea que ha sido un cambio necesario. Te los digo, el primero es de opta, José Carlos Soler del Valencia Club de Fútbol, se ha convertido en el primer jugador que logra tres goles de penalti en un mismo partido de la liga en este siglo XXI. Verdugo, creo que el último fue Peter Natsch, que fue en el 96, y de hecho, aquí te lo cuenta Mr. Chip, porque dice, tras 91 años de historia de la liga y 25.521 partidos jugados, solo ha habido tres futbolistas que hayan marcado tres goles de penalti en un mismo partido. Di Stefano con el Madrid contra el Celta en el 58, Peter Natsch con el Valladolid contra el Oviedo en el 96, a ese me refería que marcó cuatro, y Carlos Soler hoy. Y el último, que te suelto ya, otro de Mr. Chip, el Real Madrid tiene tres penaltis en contra en un mismo partido, por primera vez en toda la historia de la liga. Acuéstate y suda, Guillermo. Sí, sí, eso es lo que voy a hacer esta noche, sudar, porque como me vengan los fantasmas del pasado, madre mía. Por cierto, para añadir más gafes, el Real Madrid cosecha tres derrotas con lo de la camiseta rosa, que va a ser una maldición ya para el Real Madrid, contra el Manchester City, contra el Cádiz y ahora contra el Valencia. Alucinante el gafo con esta camiseta rosa. La verdad que no se corresponde nunca a la historia del Real Madrid, pero bueno, más allá de todo eso, por reseñar algo interesante de todo esto con respecto a las camisetas. Y bueno, un poquito también hablar de lo que decíamos, ¿no? Del partido del Valencia, que me parece reseñable, le habíamos dicho Gallá, a mí también me ha gustado Gabriel Paulista, muy sólido en defensa, y la poca capacidad que ha tenido el Real Madrid para revertir una situación negativa. Ni los cambios han funcionado. Has querido meter a Kroos. Rodrigo Goez ha sido el mejor, el mejor del partido del Real Madrid. O sea, el que más ha propuesto, el que más lo ha intentado, el que ha intentado generar ocasiones. Odegaard también ha salido en su regreso al Real Madrid, tras lesión, y también ha salido Mariano Díaz. Bueno, bueno, ha sido como un poco todo extraño por parte del Real Madrid. Y luego, aparte, hay que destacar que se ha marchado lesionado Karim Benzema, que ya es lo que le faltaba al Real Madrid. Recibes cuatro goles en Mestalla y tu jugador referencia se te lesiona. Karim Benzema y Fede Valverde también tocado, o sea, que ahí están esos datos. Y yo ya, para cerrar, Guille, quiero halagar a un señor que se llama Javi Gracia, que ha sido capaz de convencer a su equipo de que, pese a que no les hayan traído ningún fichaje y les hayan reventado la mitad del once titular, pueden competirle a cualquiera. Me parece vital que Javi Gracia sea capaz de inculcarle a sus jugadores que pueden creer que pueden ganarle al campeón. Que muy bien, que el campeón no está igual que siempre, pero es muy complicado hacer lo que han hecho y sobre todo lo que ha tenido que tragar este tío, que le prometieron fichajes, que no se los han traído, que ha seguido porque es un profesional como la Copa de un Pino. Y desde aquí yo solo me queda aplaudirle a Javi Gracia porque es impresionante lo que ha hecho. Tío, ya está. Puedes cerrar el vídeo si quieres. Sí, lo primero, lo que decíamos, enhorabuena a los valencianistas por esta victoria. Creo que necesitan una alegría, yo creo que contra un rival que siempre marcas en el calendario como es el Real Madrid, pues evidentemente esto va a ser una alegría para el conjunto Che. Y nada, y destacar también ya por último para dar una opinión sobre este Real Madrid que hemos visto, pues bueno, que hay que hacer cambios, que ahora vienen en un parón por selecciones en las que se puede reflexionar, pero se está viendo que el Real Madrid en partidos de exigencia, más allá del Clásico, le cuesta, sufre. Y creo que también es por la falta de inoperancia que ha tenido Zinedine Zidane con respecto a la gestión de la plantilla y también porque la plantilla es la misma que la del año pasado, solamente Odriozola y Odegaard son las nuevas incorporaciones. Así que a partir de ahora reflexionar cuáles son las piezas clave que tienes que tener siempre en tu plantilla y sobre todo en el once inicial, que creo que es lo que ha fallado Mestalla. Nada, muchísimas gracias Diego por estar aquí conmigo y soportarme. Nada hombre, tranquilo y ánimo. Y a vosotros por ver cada uno de los vídeos que vamos subiendo a charlas de fútbol, me gustaría que dejarais vuestra opinión abajo en comentarios de qué os ha parecido el partido y qué cambios tiene que hacer el Real Madrid o qué buen partido ha hecho el Valencia. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Chao.